Entonces ahorita vamos a tratar de aprovechar un poquito esto de la luz, ya que aquí a las 4 y media se oculta el sol. Hola, el día de hoy, bueno pues vamos a tener una sesión aquí en Chicago. Son unos novios que viven aquí y se casan en Vallarta, entonces cuando se dieron cuenta que andaba aquí pues me echaron una llamada y me dijeron que estaban interesados en hacer una sesión, entonces nos vamos a ir a hacer la sesión con ellos el día de hoy aquí en Chicago. No sé a dónde vamos a ir, solo sé que vamos a andar con ellos ahorita a las 12, son 11 y media, a las 12 llegan y bueno vamos a ver a qué lugar podemos ir. El día de ayer quisimos hacer el trash de dress ahí en el centro y pues para, pues como les dijera, todo está cerrado, el Lincoln Park está cerrado, no hay acceso por lo del COVID y en la noche pues difícilmente pudimos hacer mucho. Hicimos algunas fotos ahí en un estacionamiento que está al costado del Lincoln Park y pues algunas fotos ahí en el río, pero no, no pudimos hacer mucho porque pues todo está cerrado y bueno, pues esperemos aquí que con luz, ah bueno y también llegamos ya cuando no había luz, entonces ahorita vamos a tratar de aprovechar un poquito esto de la luz, ya que aquí a las 4 y media se oculta el sol. Entonces, pues vamos a empezar, son las 12, bueno a las 12 vamos a empezar y vamos a acabar con eso de las 2, 2, 2 y media y bueno a las 4 y media aquí se acaba el sol, sale, seguimos, bye. Bueno pues estamos aquí en el Lincoln Park, ahora sí pudimos llegar aquí, ya estamos con Christian y con Dani haciendo las fotos, aquí ya habíamos hecho las fotos de Osvaldo y Nancy, pero de noche, de día no conocía como estaba aquí el asunto y está bien, entonces ahorita vamos a buscar el panal que la luz ahí pinta muy bonito y luego posteriormente pues vamos a empezar aquí, porque ahí se me va a ir la luz antes, como está hacia abajo y bueno, ok, mira aquí me gusta, pásame la cámara, te dejo esto, Bueno chicos, ponganse de espaldas, ¿De espalda? ¿O sea pones espaldas con la otra? Deoño, pan de Kingdom-Priado. Aquí, cuidado . A ver allá. Bien. OK. Muño. 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 y bueno pues vamos al panelito a ver si no nos salen las abejas está muy bonito y seguimos de aquí helico parque sale no marcos se llenaste todo de semillas son cosas de la vida como diría lily de semillas i am homeless callate ay dios mío y bueno pues estamos ya aquí esperando que se vaya el sol ya pudimos pudimos tomarlo y estuvo muy suave y bueno pues ahora vamos a aprovechar la parte de arriba para poder hacer algunas fotos del señor abraham lincoln aquí en su lincoln park y bueno estamos casi terminando la sesión aquí de cristian y de dani y bueno pues nos venimos aquí ahora lo que es de día no conocíamos pues de día este parque y la verdad está muy padre con luz se puede hacer bastante llevamos alrededor de una hora y cachito y bueno pues ya llevamos bastantes fotos y bueno salieron mucha gente aquí a hacer fotos muchos fotógrafos aquí aprovechan estos días de luz porque el día de mañana si los meteorológicos no se equivocan va a llover entonces no va a haber poder no va a haber manera de que se pueda hacer fotos mañana y ya después viene la nieve y hace mucho frío entonces estamos aprovechando aquí lo que se puede y bueno acá están mis novios dani hola cristian hola eso y bueno mi amada esposa Lidia ninja 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 mi amada esposa y bueno pues estamos terminando de cenar nos invitaron muy amablemente aquí al bar siena en chicago cristian y daniela y bueno pues ya terminamos la sesión ahorita vi una foto por aquí en un bar que me encantaría hacer Bueno, vamos a ver si la puedo hacer La comida es muy rica Y bueno, pues seguimos A ver, vamos a hacer esa foto Que no me voy sin esa foto Quiero contar Lo que nos pasó en la sesión De Cristian y Daniela Cristian y Daniela Son unos chicos que viven aquí en Chicago Que me contrataron Todo fue en línea Yo no los conocía Hasta el día de ayer tuve la oportunidad de conocerlos Y la verdad son unos chicos Muy divertidos Cristian es filipino Y Daniela es Pues es de aquí Pero de padres mexicanos Y bueno, pues nos la pasamos bien Tratando de entender a mi inglés Y yo su español Entonces nos la pasamos increíble Nos invitaron a cenar Muchísimas gracias por invitarnos Estuvo muy rico todo Y bueno, pues nos esperamos Vernos pronto en mayo Para la boda Este... Pues la sesión Acá hubo más tiempo Ellos salieron un poquito más temprano Del trabajo Y nos fuimos a Lincoln Park Ahí estuvimos Por ahí de las Dos y media A tres de la tarde Entonces nos dio Exactamente tiempo Para poder Para poder hacer las fotos Estuvimos una hora Una hora y cachito En el estacionamiento Y el estacionamiento Nos cobró Veinte dólares Este... Lo que es bastante Por una hora Y... Y pues bueno Pues eso es lo que les quería contar Eh... Ya saben Mi nombre es Marco Sánchez Suscríbanse al canal Sale Bye ¡Gracias!